La madre de Leopoldo López fue una de las personas que llegó a la residencia donde permanece el exalcalde de San Cristóbal. Dice que ver a la familia Ceballos reunida le permite confiar en que lo mismo ocurrirá en un futuro próximo en el caso de López. Me emocioné mucho hoy cuando subí y pude ver a Daniel con sus tres hijos, con Patricia, con su madre Nancy, que verdaderamente, que es el hogar, como decía Patricia, es muy distinto a lo que son las visitas en las cárceles cuando uno va a visitarlos. Eso me llenó de emoción y la verdad que no hice sino pensar en un reencuentro de Leopoldo con Manuela, con Lilian y con Leopoldo Santiago en la casa de ellos. Fue la propia Antonieta de López la encargada de darle la noticia a su hijo sobre la liberación parcial de Ceballos, quien hasta hace poco compartiera celda con él. Yo fui la persona que le dijo a Leopoldo ayer en la tarde, a las seis y media de la tarde, cuando él me llamó de un teléfono público en Ramo Verde, que su hermano de lucha, Daniel Ceballos, tenía casa por cárcel. Les quiero decir que la emoción de Leopoldo, la voz de Leopoldo, verdaderamente era de una infinita felicidad. Ninguno debe haber estado preso ni un solo día y esto demuestra una vez más que estamos en el camino de la libertad. ¿Qué espero yo? Yo espero la libertad plena para todos. Compañeros de Voluntad Popular también ofrecieron respaldo a estos líderes políticos. Y nosotros vamos a seguir luchando mañana, tarde, noche, día hábil, fin de semana, día feriado, para que Daniel tenga libertad plena, para que Leopoldo salga de Ramo Verde y para que todos los jóvenes estudiantes que están injustamente presos también tengan libertad plena. Este miércoles estaba prevista una sesión en el juicio del líder de Voluntad Popular, a la cual no asistió. No, Leopoldo no bajó hoy a la audiencia. Las razones, no sé por qué no bajó, pero no bajó hoy a la audiencia. El juicio de Leopoldo López ya lleva 13 meses. En Caracas, Maritrini Mena, TV Venezuela. Gracias. 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 Y que la alegría que siento hoy la sientan todas las familias de los jueces políticos. El mensaje de Daniel, con las restricciones que tiene para poder declarar, para poder escribir, es muy sencillo. Y es básicamente lo que acabo de decirles. En un año él jamás perdió la esperanza de poder reencontrarse con su familia, de poder reencontrarse con la gente, de poder estar en la calle. Y esa fortaleza que él ha tenido y que me transmite a mí, le transmite hoy a nuestra familia, es la que quiere transmitirle a todos los venezolanos que no perdamos la fe. Que debemos mantenernos más firmes y más fuertes que nunca. Porque la libertad va a llegar. La libertad está cerca. Y son tiempos de cambio en Venezuela. Él no está tranquilo, no puede sentirse tranquilo, cuando sabe que Leopoldo se quedó solo, encerrado, en ramo verde. Cuando sabe que salió anoche del helicoide y tuvo que despedirse de todos esos muchachos que se quedaron allá, esperando que la libertad llegue para ellos también.